Pues nada chicos, bienvenidos un día más al canal de la vida de Pitu. Hoy vamos a hacer palabras típicas gallegas y malagueñas. Pues eso chicos, que vamos a decir... Ella va a decir 5 palabras gallegas y yo tengo que adivinar lo que significan y después yo voy a decir 5 palabras malagueñas porque está tan alta y ella tiene que adivinar lo que significa. Y quien pierda... El hielo. ¿El hielo? Quien pierda tiene que aguantarle la mano durante al menos 30 segundos un trozo de hielo. Así que nada, vamos con ello. Venga, dale calla. Primera palabra. Tienes que... Tú. Yo. Nah, pares o no eres. ¿Qué de lo que me lo dijera? La mano arriba te lo da la gente, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. 1, 2, 3, ya. Ese dolor ha sido punto para mí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primera palabra. Te voy a dar una paleta. Los trego. Los trego. Los trego. Los trego suena algo grandioso, ¿no? Los trego. Gloricioso. Gloricioso. Los trego. Eh, ¿tiene que ver algo con una parte de la casa? Voy a ir al... No. Ahí, fuerte. Los trego. Blas. ¿Nuestro lámpago? No, algo así, no. Algo fuerte así, no, ¿no? ¿Entrena algo así? ¿Sí? Sí. ¡Olé, olé! ¡Puntaco! ¡Toma puntaco! ¡Toma puntaco! ¡Qué chiripa! ¡Toma puntaco! Es que es chiripa, no. Chiripa. Chiripa. Chiripa es una ingenio. Los trego. No, mire. Aliquindoi. ¿Esto qué es? Aliquindoi. 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 ¿Un bocoto? No. Aliquindoi. Aquí estoy. Van los tiros por ahí, pero no exactamente. Pero no vas desencaminando. ¿Es como arriquitao? No, no. ¿No? Traum traum, ¿no? Es que sí. Esta pista, pistaca, ¿eh? Aquí estoy. Aliquindoi. Aquí estoy. Aliquindoi. Aliquindoi. Como que te rindes y dices algo que... Es que no sé. ¿No sabes? Es como estar a todo. Como estar pendiente de todo. Aliquindoi, ¿sabes? Como que ahora se te pasa nada. Totalmente pendiente a todo lo que está pasando a tu alrededor. Dale. Vagalume. Vagalume. Vagalume me suena algo de ventanas. Sí, sí. ¿No? De ventanas de arriba. No. De arriba en abajo. No. Ni arriba ni abajo. ¿No? Eh... Repita, no la. Vagalume. 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 Y nos vieron las tierras. Y la zona. La zona. Y la zona. Eh... Una pistilla. Yo te voy a pistilla. Una pistilla. Es un animal. Es un animal. Te cagas. Vagalume. Un tipo de vaca. ¿No? La vaca preñada. Yo qué sé. Oye, hay varios tipos de vacas, ¿no? Habrá vacas más grandes, vacas más chicas. Vacas lecheras. Vacas lecheras, vacas marrones, vacas cinqueadas, ¿no? Vacas... ¿No? Comerrino. Venga. Tu pierna. ¿Qué dices? Oh, qué guay. Chícharo. Oh, ¿chícharo? Eh... Ay, 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 ay. Pero es que chícharo nosotros en Galicia lo llamamos de... Pero... Es como... Chícharo... Como un antepelado y marido. Como un antepelado y marido. Como un antepelado y marido, no. Levanto. Mmm... Voy a hacer de comer... Con chicharitos. ¿Guisantes? Sí. ¡Toma! ¡Core! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Misuelto! ¡Bien! Uno a uno. Vamos. Venga. Seguimos. Eh... Rara, rara. El chevre. ¿Qué me estás contando? No, eso suena... Chevere. Enchevere. Enchevere si es una parte de la casa. No. No. No va a ser que no. No suena a todas casas. No va a ser que no. Enchevere suena a... Y vale que no. Enchevere no. Enchevere. 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 Venga. Eso suena a algo de bebida. Algún... algún menjunje, algún árbol. ¿No? No. ¿Tenemos pistillas? ¿Se le puede decir un paisaje? Eh... De ensueño. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Es que es muy fácil esa pista. Un paisaje que... Tú le has dado la pista. Perdona. 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 No, que lo has hecho. Chínchalo. Venga, voy. Anka. Anka. Anka de rana. Anka. Estoy anclada. No, pero no vas desencaminada. Te clavas. No. Por ahí va mal. Por ahí va... Por ahí va... Anka. A portaz. No. A portaz a ti. No sé. A casa de. A casa de. Anka Pepi. Anka Pilar. Anka Manolo. Anka Latina. Que vamos hoy, macho. Anka. Por no decir a casa de. Anka. Qué fuerte. Cosegas. 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 Y seguimos en ser una parte de la casa, ¿verdad? Estás entrando en una parte de la casa. Hombre, ¿dónde estás? En las cosegas. No me digas que no pega ahora. No pega ni para atrás. No tengo ni idea. Una pistilla, venga. No. No hay pista. No hay pista. Bueno, atenta las consecuencias. Es que es difícil de decir una pista para eso, eh. Vale. Demasiado difícil. ¿Cosecha? No. Va por... Pulaciones. Yo tengo las capas. No. 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 Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene. Ojeras. No. No. ¿Qué? ¿Qué será? Me rindo porque si no se van a aburrir con monstras. Sí. Cosquillas. Qué buena. Qué buena. No sé qué. Romy. 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 R-O-M-I. ¿Es un robot? ¿Un eternami? No. No es un robot. Romy. Es como el roamin pero dicho más... Romy. ¿Es una expresión? No. Es una cosa. Es una cosa. Romy. Que está en el cuarto de baño. No. No veas pistacas que te estoy dando... Tremiendas, ¿eh? ¿Ese calor? No. ¿Es un delante? No. ¿Cepillo de dientes? No. ¿Cincena? No. ¿El bate? La bañera, ¿no? Eh... Mi pico. ¿Qué? Que está ahí el cuarto de baño. Sí. ¿Chapú? Romy. Pásame el romy. Que pesa mucho. Pesa mucho. ¿El lavabo? No. ¿No es el lavabo? No. ¿La manzara? No. 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 Tampoco. Es el mueble donde se guardan los dientes... ¡Romy! ¿Es la estantería? La estantería, ¿no? El mueble donde guardas todas las cosas es el romy. Después de mi experiencia de convivencia de una semana con una gallega, he de decir que creo que llevan a otro ritmo interno porque va todo como... ¿Cómo te diría yo? Como... Perdona, pero la fama de... Como lento, ¿sabes? Como... Tú te das cuenta. Me toca a mí y yo... Palabra, ya digo. Pero ella... ¡Pero que lo busco! ¿Sí o no? ¿No es verdad que todos a veces tiene una cachorra de la leche? Los comentarios. Mentira. Trabajadores. Ay, qué lástima. Ay, qué lástima. La última es la que define ya quién gane y quién no. ¡Qué emocionante! ¿Busco contigo? No, gracias. Venga. ¿Veis lo del ritmo que os decía? Y eso que esto lleva cien mil cortes. Si yo no cortase aquí todo esto, imaginaos. Mira, bonita. La locura. Dime. ¡Preciosa! ¡Preciosa! Te voy a dar. ¿Qué me vas a dar? Después, claro, me pongo a montar y tengo dieciséis gigas de grabación. Normal. Estamos a la quimera hora esperando. La gallega coja ritmos. Tú me estás tocando, ¿eh? Tienes el angustia. Espera, voy a coger otra cosa. Esto es un poco... ¡Cállate! Me ha chungado. Pues eso, feitizo. ¡Feitizo! Sí. Y no es normal. Feitizo, no es normal. No. Es una cualidad de una persona. Feitizo no es nada de quitarse, ¿no? No. Es como frío o algo así. Tengo mucho frío. Es un feitizo que tira para atrás. No. No va a ser que tampoco. No lo sé. No se me ocurre. Mi cabeza no va a parar en ningún lado. Te lo digo. Venga. Hechizo. Hechizo. Tiene su sentido. Polo Flan. Polo Flan. Sí. Polo Flan. Pensaba que le vas a saber. Le digo, la voy a oír y la vas a saber. No sé por qué. Polo Flan. ¿El redón? No. Así como es. No, no, no. Polo Flan. ¿Un polo? De flan, ¿no? Un polo de flan. ¿Un polo de qué? ¿Un helado de estos fríos? No. ¿Pero de qué? Especifica. Como si fuera un tipo frío a pie. Yo no te voy a dar pistas porque tú no me has dado pistas. La última. ¿Cómo que no has dado pistas? No me has dado pistas. ¿Sí que has dado pistas? No, me has dado pistas. Es normal. Una caca de pistas. No. ¿Ahora es una de pistas? No. Una caca de pistas. No. Venga, pues yo te doy una pista. Es frío. Es polo. Flan. Sí. Es algo frío. Marco. Polo Flan. ¿Que no la vas a aceptar? Está raro que es algo frío. Muy bien. ¿Un mojito? No. ¿Batido? No. ¿Granizado? No. ¿Helao? Específicame. Es que no me puedes decir el helado. Es que no me puedes decir el helado específico. Sí, porque un polo flan es un polo flan. No es un helado. Es el polo de leche. No. Que encima te tengo que decir el tipo de helado. Es que... Es que... Es que... En realidad yo tendría que haber aceptado. Es un helado en realidad. No, no, no. No, no, no. Sí. No, porque no es un helado... Es un helado pero no es un helado. Pues no me jodas. Eso es un helado, no es un helado. No mares. Me están echando bronca. Es que de verdad. Me está echando bronca. Muy fuerte. Es el helado. Es el helado en los comentarios. Me está echando bronca. ¿Qué es? No te puedo decir más. No puedo dar más pistas. ¿Cómo? Un fumo lo es. Un fumo lo es. No es. Chiquillan fumo. Que ya tenemos matrimoniales. Es que de verdad. Es un helado. Un flash. Un flash. Eso es un polo flan. Eso es un polo flan. Eso es un polo flan. Un flash. No puedo creer que he perdido. ¡Que he perdido! ¡Toma! No lo puedo creer, tío. ¡Ariki taun taun! ¡Toma taun taun! ¡Ariki taun! Bueno. Pues nada, he perdido. Que hemos pensado que como... Yo soy buena. Aquí la señorita tarda tanto en hacer las respuestas y las preguntas y todo. No, no. Pues se va a solidarizar. Solidarizar. Y lo va a hacer conmigo. Así que... Qué buen caso. Cuántos nos ponemos? Porque es que tenemos hielo pero de los chiquititos, de estos de granizada. Así que vamos a coger varios. ¿Cuántos? ¿Cuántos cogemos? ¿Cuatro? ¿Cinco? 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 ¿Venga? ¿Cuántos cogemos? ¿Cuántos cogemos? ¿Cuántos cogemos? ¿Cuántos cogemos? Para difundir el vídeo en todas las redes sociales. Y dejarnos en los comentarios palabras típicas de vuestro sitio, no? Para conocer un poquito, palabras de todos los sitios de España o de fora de España, claro. Y nada. Que nos vemos en el próximo ¿Correcto? ¡Correcto! ¡Correcto! Eh... Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, besitos, chao, adiós.